Y lo extraño mucho, lo extrañamos todos. Es que otra me dijo que poco a poco lo iba a dejar de ver. El pequeño hijo de Xavier Ortiz y Carisa de León escribió una carta. Y aquí expresa sus emociones, pero no fue una carta normal, pues puso en alerta a su mamá por lo que este pequeño había escrito. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. A un año de la partida física de Xavier Ortiz, Carisa de León encontró una carta que su pequeño hijito había escrito. Y fue esta carta que la puso en alerta por el contenido que tenía, pues daba a conocer los sentimientos que tenía su hijo con respecto a la ausencia de su padre. Este escrito decía que él quería irse con su papá. Me quiero ir con mi papá. Entonces eso nos tenía muy asustados. En un momento se había comentado que su hijo veía a Xavier, aún ya cuando él no estaba. Y decía que se quería ir con él. Por eso los deseos de Carisa era que su hijo dejara de ver a su papá. Llegar al punto donde pudiera dejar de verlo porque sí se quería ir con su papá. Ya no quería seguir viviendo. Ella comenta que está bien que su hijo recuerde a su papá, pero que no piense o desee que ya no quiere vivir. Que se quería ir con su papá, ¿no? Y que no quería seguir vivo. Ella habló con Xaviercito y le platicó que había encontrado la carta y la había leído. Y que su contenido la había asustado muchísimo. Pero él le reconoció que eso es lo que él espera que pase. Pues son sus deseos. Pues yo estoy muy, muy angustiada. Y me dijo, pues sí mamá, pues sí quisiera. Ella la verdad dice que se siente muy asustada después de esto. Y de verdad que no es para menos. Pues como había comentado, el pequeño de tan solo 9 años le ha tocado pasar por un momento muy fuerte en su vida. Y está siendo tratado por médicos especiales en este caso. Que le comentan a ella que el pequeño poco a poco va a dejar de ver y hablar con su papá. Pues el mismo niño le había comentado a su mamá que aún lo veía y que aún hablaba con él. Pues es muy bonito que lo recuerde, pero no al grado donde no quiera vivir. Ella en una entrevista que le realizaron, dice que hubo algo que sí le asustó mucho. Y es que su hijo está como que presentando los mismos síntomas que tenía Xavier antes de partir físicamente. Yo veía que empezaba a tartamudear, que hablaba muy bajito. Esas eran cosas que yo cuando vivía con Xavier, al final también pude identificar, pero que no sabía que eran alertas. Así comentó Carissa en la entrevista. Y que aún sintió más preocupación cuando se dio cuenta que el niño le costaba dormir, tenía falta de apetito y entre otras cosas más. Carissa expresa que extrañan muchísimo a Xavier y que desea que estuviese allí con ellos para que pudiera conocer a su hijo y que además que viera que se parece a él. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, déjanos tu comentario, activa la campanita para que no te pierdas de nuestros videos y no te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos.